Hemos llegado, bueno y vos los días para que le andas y como aleteen a los animales. Allá andan aleteando. ¿No se ve nada? Aquí venimos una vez a jugar, estaba un gran bejuco. Y los reventamos, te conozco también. Más y más. Grabame con puño mujeres que a mi me tiran. Dísela Erika que mañana vamos a un hielo de sopa ahí, dice la quebradita. Mañana. Mañana. ¿Dónde unos burros que? Ciegos, me metieron gatos por allá. Un gran mancón. ¿A dónde? De yolo, bajo. ¿Qué es? Así le dijo a usted. El tío Ñuco, el palo pues. De gracias. Raquelita. Aquí es el mango, yo lo hago. Aquí, ahí es la casa de tía Fer. Sí. Ahí. Ahí. Ahí hay limones también. Te vamos a dar para la sopa. Ajá. Ahí va a hacer limones. A la sopa maruchan. Va. El que? San es. Pero es de pedazo en pedazo, que terminaste. Eso es la mete. Aquí, está ahí. La Daniela no vino, porque se puede ponerle una vacuna contra el COVID. 19. 19. 21 hoy, 22 ya casi, por dos meses, por dos meses, ay ya me duele la chira dios mío, si se mira bonito fíjate, solo el lugar me gusta, ese verde más claro ahí me voy a tirar yo, dísela a Erika, que es este pedazo, le gusta, donde está la guatea si se mira bonito ahorita está evolucionando bueno, que ahora llevo para la vaca Lola la vaca Lola ¿ah? ¿a dónde? ¿a dónde? tal vez me envenena usted quedé ensartada llegamos al lugar de los techos una foto aquí corten pues, corten, corten y nos vamos otra hora para ir dele, dele, patas para que las quiero como que si son de esos la verdad es que yo ya no aguanto el sol miren, yo ni los fierros me llevan, creer que ahí es algo calpabonar, no tengo el nailo, no tengo en el agua yo pensé que paró aquel día que no iba regando, dejé el veneno por ahí para venirse a ocuparlo cuando viniera y no me acuerdo dónde lo dejé ah, lo perdiste ahí hay algo ¿y vos me vas a llevar? no vean dele, ahorita aprovechen vamos a jugar vamos al balonete ojalá yo no voy a entrar ahí si Dios me va a agarrar adelante si, demasiado, 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 demasiado ese está rico para asarlo con unos, dos, unos tres de esos me conformo yo asadito, bien bueno es que yo no me quiero meter ahí papi es que yo no me quiero meter ahí papi porque me va a agarrar picazón y no me voy a bañar vaya, aquí vamos a tirar a la vanesa de rodete yo no me he acostumbrado a decirle a vanesa no, que os lo dan no se puede pero es que oye bonito decirle sus ¿ah? oye bonito decirle sus sus suscriptan espérate, quiero ver yo no las mías mi tía, misión me ¿cómo le dijo usted cuando le grito? suscripción cuando yo cuando yo le grito a ella como vivimos así cerquita a veces a veces que yo le estoy hablando desde la casa y le digo yo suscripción ahí voy yo me dice y mi tía Lore no suscriptora de un solo no, la Lore le dice suscriptora y yo le digo suscripción y cuando y cuando yo le digo suscripción dice la Lore revolución jajaja a mí me confunden para pero ella tiene yo ahí voy en puro carrera Vanessa ah mirame ¿qué pasó? vos aquí podés cortarme este jacate a mí aquí me lo vas a cortar aquí sin darte las piezas y la voy a quedando aquí carnal quiero tapar el el sol con maicilla vaya qué va a hacer a cortar ese volante a cortar lo que es topela pues topela pero me va a corvo ajá al paredón la papi la que usted va cortando no 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 le da la manta maicillo no le da la manta le vas a cortar con maicillo uy y ya volaba eso ese es el maicillo jajaja ¿cuál es el maicillo? es que el maicillo ya está grande como la milta yo no a ti no no esta es la maicillera no es que yo no se ve a milta jajaja yo vivo alejada del mundo ya está viendo llaves que rápido yo vivo alej ya volteo ese yo vivo alejada del mundo verde felicidades gracias yo lo vivo estudiando en computadora solo en la casa con el telefonito quisiera yo viendo tv quisiera mira mira cuando venga se tira el maicillo jajaja viendo tv viendo tv porque lo llevas muy choco te cansas del tv el telefonito este de allí a jugar este chintas chintas no puede jugar chintas bien pero no me gusta ah solo juego cuando voy donde mi abuela porque a ella le gusta jugar y a mi no me gusta eso a ella le gusta jugar es que es bien bonito jugar eso martillo vamos ella puede todita los los pasos si grandpa como dijo como dijo la raquelita chanito yo no me acuerdo grandpa 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 ahí está grandpa 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 vamos a ver bueno como pueden ver si se mira bonito el cielo yo como no tengo internet en la casa yo como no tengo internet en la casa yo como no tengo internet en la casa no puedo disfrutar de nada disfruto del telefono por ratito yo tampoco por eso he comprado chintas yo tampoco no yo juego chintas con las bichitas de la casa yo no yo sabe si me aburre el teléfono en el ratito que lo tengo no hay ni que hacer yo le digo a la a mi sobrinita porque a mi yo tele no miro yo le digo a mi sobrinita a la Naomi a la Kimberly y a las hermanitas de las dos ajá vengan bichas les voy a enseñar les digo yo lo que yo jugaba antes cuando yo iba a la escuela cuando nosotros salíamos a recreo si es que nosotros ya decíamos que jugar a recreo para jugar chintas porque en un recreo yo para jugar pelotas nosotros para el primer recreo empezábamos a jugar entonces cuando ya tocaba la campana que había que entrar de nuevo a clase decíamos nosotros vaya la que ganó decía a vos te quedó la guimbia entonces aquella quería la revancha entonces cuando salíamos al otro recreo nosotros ya queríamos que fuera al otro recreo para para desquitársela y si si lo divertíamos había veces que hasta los reuníamos después en una casa para seguir jugando no yo no eso nunca había en las casas de las compañeras a veces nos reuníamos para seguir jugando a mí lo único que me gusta es jugar pelota y bate no lo es ah pues y bate también antes nosotros pelota cuando los llevaban a física a la cancha a jugar bate y fc no que más fcb y que barcelona 100% ay que flojera usted chanito de cual va yo en ninguno ni yo voy mire parís ni un color ni un color como se llama un día anda Messi ahorita yo no sé parís san german no sé cómo se llama no no es ese parís no sé cuál es el parís no sé cuál es el parís no el psg es no p ps psg ese este voy a ese va porque va Messi allí solo por mes y el barcelona el barcelona yo siempre he sido pierda o gane barcelona y allí 100% yo igual con el real madrid pierda o gane siempre realista 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 real hasta la muerte real hasta la muerte baby no 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 ya le daba una que no habían cortado el elor para el siguiente mirado estaremos de regreso ya saludos 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 uy este el loro es el doble